VOLVEMOS CON MÁS ABC RURAL Este bloque es presentado por Cooperativa Universitaria Confiable, Solvente y Solidaria Un tema que nos preocupa y queremos compartirlo con ustedes porque es algo muy importante que es la situación de commodities a nivel nacional e internacional Durante el Congreso Internacional organizado por la Asociación de Productores de Soja del Paraguay y el equipo de ABC RURAL, que tuvo oportunidad de participar en él hablamos con el señor Celeps O'Cray, representante del Departamento de Agricultura de Estados Unidos para América Latina Él mismo nos habló sobre el futuro de los commodities tanto a nivel nacional como internacional Durante el Congreso Internacional organizado por la Asociación Paraguaya de Soja uno de los principales disertantes fue el representante del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos Caleb O'Cray, quien tocó temas como el escenario global de los granos, la escasez de recursos naturales y la importancia de que los países productores de soja trabajen en conjunto por lo que representa un gran desafío el producir cada vez más en menos espacio Sí, obviamente es un gran desafío porque todos tenemos tanta tierra en el mundo solo hay tantos recursos naturales y lo que tenemos que hacer es usar mejor, de modo más inteligente la tierra y los insumos que tenemos para producir más, entonces sí, es un gran desafío Dentro de su presentación el representante del USDA señalaba que es necesario que las empresas productoras deben aprender a llegar más a los consumidores y no solo a los productores Muchas de las empresas hacen su marketing más bien, su promoción más a los productores y es muy importante porque son los productores que van a comprar todos sus insumos la maquinaria, la semilla de las empresas pero al mismo tiempo hay que comunicar más con los consumidores porque muchas veces ellos son como dejados al lado hasta que finalmente ellos quieren saber cómo fue producido este producto qué tipo de propiedades o características tiene entonces hay que haber más comunicación entre los productores y los consumidores y también entre las empresas de los insumos para realmente destacar los valores que ofrecen los productos En lo que tiene que ver con la necesidad de que el consumidor conozca más sobre lo que es la biotecnología transgénicos y todo lo que tiene que ver con la producción a gran escala y sobre los cuales existen muchas informaciones el especialista señaló Sí, yo pienso que muchas veces hay mitos en el mercado en cuanto a biotecnología el uso de biotecnología, los daños potenciales entonces yo pienso que si hay mucha misinformación o mal comunicación de los beneficios y también pienso que nosotros tenemos siempre que continuar en la educación y la distribución de informaciones de las propiedades de los beneficios que ofrece biotecnología pero muchas veces hay personas que no quieren revisar la ciencia pero tienen así barreras más ideológicas contra todo que es la tecnología y quieren así ver un tipo de producción agrícola que no usa máquinas que no usa así nuevas tecnologías y la verdad es que hemos visto que no da, no funciona así especialmente con ese desafío de alimentar el mundo A la consulta de si el objetivo actual es producir más en menos espacio el profesional dijo Sí, esto es al mismo tiempo es producir más en menos espacio pero también producir mejor, con mejores rindes económicos pero también con mejores rindes en el campo y también ojalá con nuevas características para el consumidor como tasas más altas de oleico y cosas de ese estilo, más vitaminas en los cultivos para los consumidores entonces ojalá que también extienda estos beneficios no solo al productor sino al consumidor también En cuanto a cómo ve la situación de Sudamérica y la baja de precios de la soja a causa de la superproducción en los Estados Unidos el señor O'Krai dijo Sí, lo veo muy interesante he pasado ahora casi cuatro años de mi vida en Sudamérica en la región y he conocido bastante de esta parte del mundo y veo que realmente hay un dinamismo increíble hay una inversión fuerte en el sector hay también mucha área para expandir y eso se destaca en comparación con Estados Unidos donde realmente no hay tanta área para expandir sí puedes variar un poco su producción y producir menos maíz y más soja este año pero es más o menos esta elección que el productor puede hacer pero aquí es más bien hay más área para expandir y en cuanto a la logística también es muy importante es muy interesante notar los cambios en el flujo fluvial de la exportación de ver como la industria también de harina, de aceite aquí en Paraguay está creciendo cada año nuevas plantas y cada vez más harina y aceite para exportar Finalmente, ¿cuál sería la recomendación para aquellos que están dentro de la cadena de valor de la producción de soja? Obviamente nosotros producimos para la demanda entonces hay que ver qué es la demanda global porque por un lado pienso que sí, la demanda para carnes está aumentando cada vez más pero al mismo tiempo pienso que hay demanda para todo y hay que ver cuáles son los consumidores más importantes en el mundo y qué tipo de producto necesitan ellos como una ley siempre pensamos que agregando valor es lo mejor que podemos hacer pero también depende porque muchas veces las materias primas son las cosas que necesitan otros países también entonces hay que ver realmente cuál es la demanda que hay Este bloque fue presentado por Cooperativa Universitaria Confiable, Solvente y Solidaria